La lectura que hace el Partido Popular sobre la dimisión del que fuera gerente de EMSIS a Manuel Chozas es más oscura, según dicen en un comunicado. Los populares, además de los argumentos que han venido denunciando, sacan a la luz un hecho que aún no había trascendido públicamente, pero al que ha tenido acceso los populares recientemente y del que tenía conocimiento el Gobierno. Según consta, en el Ayuntamiento se habría realizado obras irregulares en Badenes por parte de Chozas o su empresa, unas obras que fueron denunciadas por los propios vecinos, si bien, y a pesar de que existen informes técnicos que avalan la ilegalidad de las obras, no se habría abierto expediente sancionador contra el infractor. Dicen desde el Partido Popular que no saben si este hecho ha tenido algo que ver con la renuncia, pero llama la atención que lleven más de un año exigiendo su dimisión y dimita semanas después de que los populares accedieran a esta información. Según el Partido de la Gaviota, las razones esgrimidas en la rueda de prensa que hoy ha ofrecido Chozas, son ridículas, puesto que en ningún momento se le ha atacado personalmente ni puesto en duda su profesionalidad o formación. Lo que se ha puesto en duda es la nula necesidad de contratar a personal externo cuando se llevaba tiempo cubriendo ese puesto con personal propio del ayuntamiento.